Breve resumen de la gala de eliminación de la gran manera de 2024, la primera. Ok. 22 votos, Juliana. Acá más fuerte, ¿no? Todos los participantes, casi todos votaban a Juliana. Y lo que más se saltó, soberbia, y que escondiera el cerro. Con la selva, es de todo. Concuerdo con eso. Votaron a Hernán por tener humor negro. Ese ya sirve. A Zoe, posee una vaga y no hacen nada. Está como el de su intuista en la casa. La catarina, por favor. La cuestión es que... La cuestión que Zoe terminó llorando, que no va mal. Y... Y la chica, soberbia, que era nada. O sea, furia. Que se quería ir. Ahora tranquilamente la pueden sacar de ahí, porque ya tiene 22 votos. Y posiblemente la saquen en la primera semana. ¿Sí? Porque Zoe creo que no la van a sacar. Catalina tampoco. Catalina tampoco. Hernán no. ¿Sí? Pero Sabrina va a tener que salvar a uno. Posiblemente va a salvar entre Zoe y Hernán. Pero para mí va a salvar a Zoe. Porque es la más débil. Pero bueno. Pero justamente eso se va a ver hoy. Hoy. En esta noche. ¿A quién va a salvar? Sabrina. Vamos a ver qué pasa. Con furia. Con furia. Se quejó. Y dijo una queja muy soberbia. Diciéndole que... Ella me decía ganar que ella era la ganadora que era injusto. Porque ella estudió. Porque ella estudió que va a ser doble de riesgo. Y justamente. Ella me decía ganar que era injusto que Sabri entrara. Y a feña. Es decir. Sabri entrara. Hacia el reto. ¿No? Que gane justamente. Y que quede injustamente en la final. O sea. A ver. Si Sabri entró 30 segundos. 30 minutos. Y justamente si yo le pregando. Porque soportó más que vos. Por lo menos soy buena perdedora. Y acepta tu derrota. ¿Sí? No diga nada. Porque yo soy mejor que todos. Es el doble de riesgo. Tente aguantar. Me chupa un huevo. A ver. Que lo reto. Si vos sos buena. Con los pies vos soportamos. Porque justamente. Que ganó justamente. Pero bueno. También Cata. Se me jodó porque era injusto. Como que. Como que las chicas nuevas. Entró. ¿Viste? Como. Como que si Cata. Estaba un mes. Dentro de la casa. Un día. 24 horas. O sea. No es la nueva. Vos también sos nueva. Pero vos también sos nueva. Pero tenés 24 horas en la casa. No cambia nada hasta 4 horas. Distinto sería que. Estén. Dos meses en la casa. Y vengan de nuevo. Ahí sí. Tienes. El hecho es quejarla. ¿No? Si no. No. De verdad. Pero este fue el video de hoy. Fue chiquito. Resumido. Tampoco voy a decir tantas cosas. ¿No? Porque hubo únicamente nominación. Se habló de la espontánea. Pero bueno. No importa mucho. Eso fue lo que más. Es el día de ayer. Si te gustó el video. Créanle un like. Que tenemos el centro de video.